Wow, voy a empezar una carrera y mira que hay coger y más lindo, oh dios, lo aprecia la cámara, lo apresas tú, bien, bien, llegamos a donde está el río ya aquí, río seco, vamos a ver qué tal es esta ruta, van a ir conmigo, listos, vamos Oh 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 I can't live without you Oh Oh I can't breathe without your love ah ¡Suscríbete! Estoy corriendo en las áreas que puedo hacerlo Sé que más adelante será muy muy difícil Mira cuánta basura donde quiera O qué sacas en eso Más adelante se complican las cosas Porque se pone grebaroso Hay que ser más técnico en esas áreas de tallarán En todas esas áreas había agua Y ahora está seco, mira Soy 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 Mira cómo está todo más húmedo ahora Esto es tan dapso Que mira cómo se ve todo Son las 4 de la tarde En verano En República Dominicana Mira cómo está todo más rebaloso Una pequeña parada técnica Continuamos ¡Guau! Querías hacer trail running conmigo Aquí estás Aquí debes caminar mejor Recuerda que siempre Siempre que puedas caminar Va mucho mejor que correr En este tipo de terreno En este tipo de terreno como este Mira Bastante peligroso Tendrás que ir caminando Muy peligroso Mira que es un calzado que tiene ganchos Y aún así Y aún así se va mucho Como les había dicho Esto es peligroso Más obstáculos Me engañó el agua Ya me vamos de los pies Pero no le paramos Continuamos Ni siquiera sé qué distancia hay Al momento de grabar esta carrera Este recorrido Tú lo sabes primero que yo Porque lo estás viendo en la pantalla Pero yo aún no lo sé Eso es Vamos Podemos Eso Crecio seco República Dominicana En el área de la vega El Chibao Vamos por aquí Estamos ahora mismo En la Cueva de los Indios Eso es llamado La Cueva de los Indios Ahí ¿Por qué de los indios? Bueno En esta área De la República Dominicana Vivían los llamados Indios Taínos Así fueron llamados Cuando vino Cristóbal Colón Aunque es probable Que no puede que No olvides de historia Lo que acabo de decirte Es muy probable Que así sea Pues estamos muy cerca De lo que es El Santo Cerro De la Vega Deben conocerlo seguramente Cuando vino Cristóbal Colón Como se lo va a hacer Encontró muchos Indios Taínos Vamos acá Tanto que fueron exterminados Casi por completo Oh que difícil Bajar aquí Tendré que Vamos a ver Si esto me soporta Inventadores Pero vamos a llegar A donde queremos ¿Cuánto me falta? Voy para mi cama Falta mucho ¿Cuánto? No lo sé Nunca había venido Solo por aquí Wow Luz Despacio Vamos Eso es No nos hindamos Vamos Eso Volvimos a bajar Río Uff Toros Cuidado Como será que voy a bajar El único también es ese Vamos a ver Si no Por allá Uff Son de quien Tendré que saltar Estoy a unos Dos metros Vamos ¿Por qué me sigue? Estoy evitando mojarme lo menos que pueda Pero tratando de hacerlo Me estoy evitando a mucho peligro Porque puedo Desbararme Como casi lo iba a ser Ahora mismo Imagínate que esto sea un clima frío Aquí no lo ves tanto Pero si en tu país es muy frío Y caes al agua En terrenos como este Y no tienes más ropa Como ando yo Mira sin nada Ni siquiera agua De tomar Es peligroso Te puede dar hipotermia Y morir acá Tú no quieres eso Ni yo tampoco Un cazado Dos cazados A ver que habitan mucho En estas áreas Hacen unos sonidos De noche Estoy reservando un poco de energía Sé que lo voy a necesitar más adelante Además Esto se bala demasiado aquí Como para ponerme a correr Recuerda que a veces es mejor caminar Que correr Se siente como que van cuatro horas Me duele bastante el abdomen Aún haciendo La técnica correcta De la carrera Pero es que en este tipo de terrenos No aplica todo Igual que En los En los llanos O en la pista de atletismo No es lo mismo Si correr Es una actividad física Darte impacto Imagínate correr aquí Mira como es esto Imagínate que voy hablando Por el cual también voy quemando Gastando Energía Kilocalorías Eso es Que es el habitual No se gina Si no lo he hecho yo Pues no lo hagas tú Que tú eres más fuerte que yo Vamos Te brindé muchas de mis fuerzas Para que vengas a hacer De ese recorrido conmigo También para repetirlo Cada vez que tú quieras Acá en esta plataforma De YouTube Por cierto Si aún no te has suscrito Por favor Dale ahora mismo ¿Cuántos minutos lleva Este contenido? Vamos Pómalo ahí debajo Así yo sé que En realidad Tú sí vas en este momento Vamos Casi llegamos Sé que no hemos pasado Nuestro destino Porque allá Hay un estado Bastante grande Para luego Como sale Con suerte Un hermoso paisaje De La Vega ¿Cuántos minutos llevamos? Vamos Escríbenmelo en los comentarios ¿Cuántos llevamos? Eso Gracias ¿Cómo me atrevo A venir solo? Movediza Recuerdo Lo mejor Hay que conocer Muchas técnicas Para andar acá Muchas técnicas De supervivencia Anda con precaución En estos lugares Pero Mira Y va a coger para allá Y es por aquí ¿Ve lo peligroso que es? Pero lo bueno Es que tú me estás Siguiendo Me dices Si vas bien Si voy bien Y todo eso Y nada ¿Dónde carajo estamos? Y este es Bendito puente Yo no conozco Esta área Ni siquiera Quiero ir mucho Para allá ¿Qué ponte es ese? No lo conozco Vamos a continuar Por acá Será por allá Ve lo que digo Esto es muy peligroso Andar aquí Y más si andas solo Aquí está un poco Pantanoso Estaba siguiendo El agua Que viene De allá Vamos a ver Repito No venían solos En serio Me asusté Cuando veía A qué lugar Mira Yo no sabía Que aquí Se conectaban Dos ríos Les juro Que no sabía Eso No lo sabía Para serte sincero Creo que voy a ir A la calle Allá arriba Voy a continuar Más adelante Con cuidado Mira Como está Porque reconozco Esta área Totalmente No es así Como recuerdo Nada de esto Esto está Vandaloso Bueno No pienso Seguir Arriesgándome Mejor voy a salir Allí Donde vi Civilización Esto está Muy diferente Cuando yo vine La primera vez Ni siquiera Recuerdo Que esto Era así Pero tú Si vas a ver Que recogido Fue aquí Hicimos Wow Estamos lejos Lejísimos De donde yo pensé Que íbamos A salir Con cuidado Wow 30 minutos ¿Dónde Fue que salimos? Vamos a ver Estamos a orientarme Que peligroso Que peligroso es esto Loma de Los Ángeles Bienvenido a los Oh Dios Hacia allá Está la Loma De Los Almontes Y hacia acá Está Loma De Los Ángeles Venimos de Río Seco Pasamos Wow ¿Dónde está El Río? ¿En qué momento Fue que pasamos El Charco Del Mono Al lugar Donde yo pensaba Llevarlo Que había un charco Bien duro Ni siquiera Sé en qué momento Seguro fue Cuando nos vimos Por arriba Es peligroso Andar acá Muy peligroso Eso Me pierden La selva En República Dominicana ¿Quién lo diría? Y solo tú lo sabes Si estás en este momento Del video Míralo allá Loma de Los Ángeles Quedamos lejísimos Adiós Tryhune Adentrándonos En un río Y ahora en asfalto Solo Greg Casi Cabera Puedo hacerlo Como una sola batería En la cámara Ya hemos llegado Excelente Vamos a ver Un poquito Un vistazo A este paisaje Porque te voy a dejar Muchos contenidos Que vas a disfrutar Sobre técnicas Para andar acá E incluso Videos Sobre este tipo De lugares Específicamente Te va a encantar En este tipo De carreras Y de carreras Hay que saber Muchas técnicas Pero no te preocupes Porque todas están aquí Así que si aún no te has suscrito Pues dale ahora mismo Y mira los videos Que te están apareciendo acá Soy Gregor Sánchez Cabrera Nos vemos en el siguiente